Una de las aves más fascinantes que he encontrado en mi camino es la anjiga americana. Es un ave fácil de detectar por su potente y extraño canto que se asemeja a un chirrido metálico y repetitivo como el de una máquina. Las anjingas son aves acuáticas de las Américas, residentes de las costas, humedales, lagos y ríos. Muchas de ellas viven en la misma región durante todo el año. Pero quienes anidan en las zonas templadas migran a los trópicos durante el invierno. Las hembras tienen el cuello y el pecho de color marrón claro y los machos son negros con unas hermosas plumas blancas que se despliegan como por arte de magia cuando extienden sus alas. Ambos sexos tienen el pico y las patas palmeadas de color amarillo brillante y una cola larga que les permite planear abriéndola como un abanico. Durante la etapa de cortejo, tanto los machos como las hembras desarrollan plumas blancas en la cresta y el cuello. Además, la piel alrededor de los ojos se torna azul turquesa. La gran mayoría de las aves tienen plumas impermeables y huesos huecos y muy livianos para facilitar su vuelo. Pero las anjingas están más adaptadas para bucear que para volar. Ellas pueden sostener la respiración hasta por un minuto y sus huesos sólidos y pesados y su plumaje libre de grasa les deja sumergirse hasta los 20 metros de profundidad. Aunque sus hábiles maniobras bajo el agua les permiten buscar su alimento donde otras aves no pueden llegar, también les plantean desafíos cuando emergen a la superficie. Su plumaje empapado no les deja levantar vuelo y parecen caminar sobre la superficie mientras sus plumas se escurren antes de poder volar. Una vez afuera se posan al sol con sus alas extendidas para secar su plumaje. Esto es su vida? Mirage Biolaje Gracias.